¡Baila Jumbo! Hola, yo soy Flo. Y yo soy Matías. Queremos invitarte a conocer la coreografía de hoy. Para realizar el Baila Fútbol, tienes que tener una pelota y seguir la secuencia de los pasos. Es muy fácil. En la pantalla aparecerá el nombre del paso. Y aquí, el siguiente movimiento para que te prepares. Recuerda siempre calentar antes de comenzar. Antes de realizar el Baila Fútbol y cualquier actividad física, es recomendable que hagas un calentamiento previo. Es la mejor manera de preparar nuestro cuerpo y cuidarlo. ¿Están todos listos? ¡Sí! Estos son los pasos del día. El primer paso es toque lateral. Paso de deslizamiento lateral. Paso, salsa y toque. Paso, salsa y toque. Paso, cuadrado. Paso, campana. Paso, campana. Paso, altura. ¿Qué es eso? Esta alarma indica el paso desafío de hoy. Ah, Duncan. El nombre del paso desafío es Rodonda Movimiento. Primero, el balón tiene que estar delante de nosotros. Primero, piso el balón y lo muevo un poco y doy dos toques. Un poco, dos toques. Un poco, dos toques. Y última vez, dos toques. Son cuatro veces. Y tienen que tocar y marcar. Así. Toco, dos. Toco, dos. Toco, dos. Toco y dos. Son cuatro veces. Ya conocen los pasos. ¿Les parece si empezamos? ¡Síganos! Vamos a comenzar en tres, dos, uno. ¡Para fútbol! Toque lateral. Rodonda en movimiento. Deslizamiento lateral. Taza y toque. Taza y toque. Taza y toque. Paso en cuadrado. Paso en cuadrado. Rodonda en movimiento. Deslizamiento lateral. Deslizamiento lateral. Taza y toque. Taza y toque. Taza y toque. Taza y toque. Paso en cuadrado. Paso en cuadrado. Paso en cuadrado. Paso en cuadrado. Rodonda en movimiento. Deslizamiento lateral. Deslizamiento lateral. Toque lateral Taza y toque Taza y toque Taza y toque Taza y toque Rodonda en movimiento Deslizamiento lateral Taza y toque Taza y toque Taza y toque Paso cuadrado Uno, dos, tres, cuatro Rodonda en movimiento Deslizamiento lateral Taza y toque Taza y toque Paso campana Rodonda en movimiento Deslizamiento lateral Taza y toque 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 ¡Gracias! ¡Aquí está saliendo! ¡Tres, dos, uno! ¡Baila fútbol! En realizar el baila fútbol y cualquier actividad física, debes recordar que elongar es muy importante para cuidar nuestros músculos. Puedes pedirle consejo a un profesor o profesora de educación física para que te dé ideas y así hacerlo en tu casa. ¡Genial equipo! ¡Lo hicimos muy bien! Recuerden elongar y tomar mucha agua. Si te gustó, recuerda que puedes ver este video en nuestras redes sociales para seguir practicando. ¡No enfrenten un nuevo... ¡Baila fútbol! ¡Baila fútbol! ¡Gracias!